¿Qué es la reflexión? No necesito, actuando, no pensando, no se quedan ahí pensando toda la vida. La licenciada Eugenia Quispe, conocida de este canal, de nosotros, le damos la bienvenida esta mañana. Gracias, gracias, muy agradecida con Dios para seguir compartiendo. Bueno, yo admiro tu arranque de emprendedora porque te encuentro aquí, te veo en otro sitio, pero estás emprendiendo en la educación, recuerdo bien, de hacer panties de material reciclado, cuando entonces te visitamos al Cepro, ¿no? Cepro, el porvenir. El porvenir. Así es. Qué lindo, qué lindo, realmente nos alegra mucho de ver esa continuidad. Y bueno, nos acompaña también la empresaria, bueno, aquí tengo dos nombres, no sé cuál corresponde. Caterin. Caterin Segarra, de calzados, de vestir de dama, viene de Trujillo, la marca Missy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días con todos, mucho gusto y feliz de estar aquí y primera vez en este espacio. Bueno, Trujillo, pues tiene esta novedad de los calzados. En algún momento se decía que la cadena más importante del Perú para calzados, el porvenir, el triunfo, y de repente vinieron algunas galerías a Jesús María y de repente a Mesa Redonda y de repente a Guillermo Danze. ¿Tú estás ahora en Guillermo Danze? Estoy en Guillermo Danze, ya tengo tres años y medio. Bueno, ahí, anteriormente estuve en otros lugares. También estuve en otros lugares y también en el ruro de lo que es calzados de Trujillo. Qué interesante. Pero a ver, empecemos por conocer un poquito la historia de la licenciada Eugenia Quispe. ¿Desde cuándo estás en calzado? Hace 25 años en la zapatería Ricaldi, que está en Guaral. Se dejó una escuela, siguen mis hermanos con diferentes tiendas, se mantiene. Y dejé un espacio, pero nuevamente ahora estoy retomando. Así es, estoy retomando en el área de Damas, pero con un nuevo enfoque. Como decías, yo enseño gestión empresarial en el curso de educación para el trabajo. En el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, les enseño emprendimiento. Pero les tengo que enseñar con la práctica. Coincide con la frase que acabas de mencionar, que decía que la práctica dice más que mil palabras. Bueno, la definición es, una onza de práctica vale más que una tonelada. Exacto. Entonces, siempre les enseño el emprendimiento con la práctica, ya sea en el área profesional, como empresarial. Y estamos retomando, hace un mes, con calzados. Aquí, ¿dónde? ¿Y qué calzado? ¿Podemos mostrar un poco, digamos, los tipos de calzado? Esto, generalmente, es para estas épocas que ya vienen de verano, ¿no? Así es. Ya estamos con la campaña de las sandalias, pero tenemos la línea de las importaciones. Ya. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que tener una competencia, ¿sí? De hecho, de hecho. Hemos firmado el TLC con muchos países. 17 países. Y eso hace de que nuestra producción cada vez tiene que mejorar. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, la libre competencia en el mundo existe. Exacto. Lo que hay que saber es aplicar las reglas establecidas entre ambos países. Y, bueno, el que lo sabe aprovechar, bien. Lo que estamos en desacuerdo es con la competencia desleal, obviamente. ¿No? Con el contrabando, el dumping, ahí, si no vamos a estar de acuerdo. Ahí no. Ahí no. Entonces, en ese sentido, es de que nos hemos lanzado con los productos importados, pero estamos trabajando algo muy interesante, que es, estoy seleccionando las marcas de cuero, ¿no? Para que, para posicionar mi marca. ¿Cuál es la marca? Y con ella, Curricaldi. 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 Entonces, a través de la venta por catálogo. Qué bueno. ¿Y dónde te ubican ahora, si quisieran contactarse contigo? Estoy en Guillermo Danze 331, la tienda 210, que va a dar oportunidad que muchas personas trabajen con el catálogo. No necesitan tanta inversión. Van a mostrar los modelos y van a tener el producto a la mano para que puedan seguir su negocio. Interesante. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años fabricando, no es cierto, el calzado y comercializando? Ajá. Primeramente, estamos ahorita enfocándose en lo que es en fabricación, pero ahorita estamos trabajando con proveedores seleccionados, tanto en el tipo de calzados. En este caso, nosotros lo que estamos trabajando son los modelos que son en fiesta, que son los modelos Trujillos ahora para esta temporada, por ejemplo, ya sea matrimonio, compromiso, primera comuniones y en fin. Hay un montón de variedades de modelos. ¿Por qué la marca Missy? ¿De dónde viene? Sí, Missy, bueno, primeramente con mi esposo siempre queríamos patentar un nombre, ya, y al ponerle Missy es como un nombre más juvenil, más joquete, y eso es lo que yo me enfoco, trae modelos nuevos. Cada temporada trabajamos modelos por temporada, se podría decir, tanto las de fiesta, ya llega verano, tantos sandalias, temporada de invierno, lo que son botas, botines para dama. Esos son nuevos modelos que ahora sí hemos traído, estamos trabajando con una marca que hace excelentes productos. Hecho en Trujillo. Y al menos, trujillanos. Como se da cuenta del acabado que tiene a comparación del cuerito que nadie le quita el mérito, ya, son los acabados que mayormente que le hacen más y las chicas que son más coquetas, que ahí les gusta, que se vea un diseñito, aplicaciones y esas cosas. Bueno, de eso se trata, ¿no? De poner, entrar a la competencia, de demostrar lo mejor, dónde está la diferencia. Es que lo que pasa es que las chicas, eso es decir, hasta mi punto, desde muy joven siempre me enfoco en los modelos que sean más coquetos. Hay otras chicas que dicen, me encanta ese modelo porque tiene tal detalle o tal cosita y que se vea algo nuevo y así hacer la competencia, creo que es ya cuestión de lo que se llama feminidad. Feminidad, muy bien. ¿Y dónde le ubican? Bueno, estamos en Guillermo Danse, 351 y 356, perdón. Y en la galería es el stand 114, las tiendas, 114 y 119 sótano. Viene la campaña de Navidad. Prácticamente ya se escuchan por ahí las buyas. ¿Están trabajando algunas novedades para Navidad? Sí, ahorita es fiestas. Para mí, como les puedo enseñar este tipo de modelo, es modelo de fiesta con estos apliques, ya sea para matrimonio, otros son para temporadas también que lo pueden usar para variedades. Esta es una nueva textura que estamos trabajando, no es nada simple como lo pueden ver. ¿Cuero? No. No, en cuerito no. Son cueros importados. Bueno, se llama sintético. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y de hecho, gran novedad nos ha traído la licenciada Eugenia con esto de lanzar desde una tienda, pero con un staff de gente rumbo a generar su propio empleo. Usando la web también. Usando la de lenta. Sí, vamos a estar en Mercado Libre. Perfecto. Bien, los agradezco por acompañarnos esta mañana y tráiganos siempre estas novedades. Esto es lo de emprendedores que nos parece sumamente importante llegar a nuestro país con el esfuerzo de las mujeres y de los hombres. De llevar las cosas creativas, de llevar los productos a precios competitivos. Eso creo que es sumamente valioso. Bien, estamos prácticamente en la parte final del programa, agradeciendo a cada uno de ustedes, amables televidentes. Vamos inmediatamente a trasladarnos a Radio La Luz 1080 AM. Vamos a seguir hablando con el presidente del Centro Comercial de Calzado, Guillermo Danzitón, Rómulo Pariona, justamente sobre lo que podemos seguir haciendo en bien de nuestros emprendedores del sector cuero y calzado. Hasta mañana. Que Dios os bendiga. Chao. Chao.